Buenos días, mi nombre es Oscar Mentegui, soy diplomado en osteopatía y terapeuta especializado en masaje tailandés. Quiero presentaros un curso que he diseñado que está basado en mi formación y mis años de experiencia. He llamado este curso masaje tailandés osteopático, ya que he introducido conocimientos y técnicas de osteopatía combinadas con el masaje tailandés, respetando siempre su esencia, con el fin de que este sea más eficaz y más seguro. Antes de hablaros del programa del curso, quiero hablaros un poquito sobre mi. He dedicado casi toda mi vida profesional al estudio y al cuidado del cuerpo y de la salud, en diferentes ámbitos. He sido maestro de taekwondo, más tarde fui entrenador, tuve la suerte de ser formador de entrenadores y trabajar para una prestigiosa compañía internacional durante años, impartiendo talleres y cursos por toda España. Y como terapeuta, tengo una visión holística del ser humano y de la salud. En cuanto al masaje TAI, he tenido el honor de recibir formación con algunos de los maestros internacionales más importantes. Y gracias a ello, he podido crear mi propio camino y mi propio sistema de trabajo. Un sistema que os voy a enseñar al completo si os inscribís en el curso. El masaje tailandés es una herramienta terapéutica muy poderosa, en la que actuamos en diferentes planos. A diferentes niveles, en el plano físico, energético y emocional. Y conseguimos salir de la aliviar profundamente el estrés mental. La motivación para hacer este proyecto, este curso, nace de los resultados positivos que durante años he escuchado de mis pacientes. Así como de observar y de sentir como mi propio cuerpo y mis emociones se abren al recibir un buen mensaje tailandés. Lo que quiero es ofrecer a otras personas. a otras personas mis conocimientos y transmitir mis experiencias y mi pasión para que puedan a su vez ofrecerse a otras personas. Y quiero hacerlo desde Valladolid, mi ciudad natal. Una ciudad excepcional, muy bien comunicada, muy accesible y cómoda. En el curso he ensamblado técnicas de todos mis maestros. Y por supuesto técnicas propias. Os enseñaré mis trucos, los resultados de mi propia experiencia durante años y además tenéis anatomía, tenéis tutoriales online, en privado, prácticas tuteladas. En resumen, tenéis todo lo necesario para que al terminar estéis listos para ofrecer un buen mensaje tailandés de alta calidad. Me gustaría resaltar la importancia del número de horas, que son 200, y el tamaño del grupo, que son sólo 6 alumnos. Esto me sirve para garantizar la calidad y la personalización de manera que cada estudiante va a recibir el tiempo y la atención que creo que se merecen. El curso está dirigido a personas que quieran aprender. Una herramienta maravillosa y obtener bienestar para sí mismos y para sus clientes, por supuesto. En este curso tenemos un programa muy amplio. El programa detallado le tenemos puesto en nuestra página web, en la zona de cursos. humano-valladolid.com. Está dividido en cuatro módulos. Primero tenemos tres módulos intensivos donde se aprende la teoría, practicamos la secuencia de masaje tailandés en diferentes posturas y posiciones de trabajo y entre ellos tenemos varias semanas planificadas para adquirir conocimientos de anatomía, estudiar y hacer las prácticas. Esto nos permite la integración de conocimientos y habilidades a buen ritmo, de manera que el aprendizaje sea más profundo y los conocimientos se vayan sedimentando y sea más fácil de integrar y realizar. El cuarto módulo nos sirve para globalizar todos los conceptos adquiridos, evaluar los alumnos y compartir experiencias y vivencias ocurridas durante el curso. Nos sirve para cerrar el círculo, tomar conciencia de la evolución personal y profesional que se ha adquirido durante el curso. La información sobre fechas, horarios, tarifas, todo lo referente al curso lo tenéis en nuestra página web. Os doy las gracias por escuchar este vídeo y os emplazo si tenéis dudas o preguntas a contactar conmigo a través del teléfono, la web o el Facebook. Estaré encantado de responder vuestras preguntas y dudas. Si os ha gustado este vídeo os agradezco su difusión en redes sociales o con vuestros amigos. Muchas gracias por escucharme.